Amigas y amigos, muy buenos días. Nosotros continuamos con más información en su noticiero Benevisión. Gregorio Rojas y Lirio Pérez estamos listos para acompañarles en este recorrido por las informaciones. Comenzamos. La rectora del Consejo Nacional Electoral Socorro Hernández anunció que el proceso de validación de firmas podría culminar el 2 de junio con la auditoría de las planillas. Hernández manifestó que debido a lo delicado del proceso que pone en juego el cargo de la Presidencia de la República, se están tomando todas las previsiones. Destacó que el proceso comprende varias etapas. Considera que no se puede hablar si habrá referendo revocatorio hasta no cumplir con todos los procedimientos previos para su activación. Hasta el 2 de junio se va a hacer la auditoría de las planillas. Es importante señalar esto porque toda la población de 20 de la República es un proceso delicado. Lo que está en este momento en juego, vamos a decirlo así, es la Presidencia de la República, es el cargo del Presidente de la República. Nosotros, rectores del Consejo Nacional Electoral, tenemos muy claro que bajo nuestros o sobre nuestros hombros está la responsabilidad de la paz de este país. Por lo tanto, para nosotros este proceso es sumamente delicado y hay que hacerlo con el mayor cuidado del mundo. El rector del Consejo Nacional Electoral, Luis Emilio Rondón, no acompañó al cronograma técnico propuesto por el directorio del ente comercial. Recordó que la validación ciudadana se debía iniciar cinco días después de recibir las firmas. No creo que el establecimiento de cronogramas parciales, solo la fase de revisión, después más adelante la fase de validación, luego la fase de participación de manera aislada, no nos permite construir un escenario claro de los efectos de la activación de ese mecanismo. La certidumbre, la determinación clara de las distintas fases va a contribuir a garantizar la paz de la República. El jefe de la Comisión para la Revisión de Firmas ante el Consejo Nacional Electoral, Jorge Rodríguez, presentó 12 ejemplos de presuntas inconsistencias en las planillas que entregó la oposición al órgano rector. Responsabilidad administrativa y penal. Sí, señor Capriles. Aquí caben. Aquí hay responsabilidad administrativa. Forjaron documentos, usurpación de identidad, falsificación de firmas, falsificación de huellas dactilares, fraude a la ley, alteración de un documento público. Responsabilidad administrativa y penales, sí las hay. Y las vamos a accionar. Una señora que nació en 1915, lamentablemente fallecida, firmó. Incongruencia entre nombre, apellido, cédula, identidad y firmante. Firmantes no inscritos en el registro electoral. Planillas sin nombre ni número de cédula, pero con huellas. Planillas sin firma y sin huellas, pero con nombre y cédula. El 11% de los sobres de las planillas tenía planillas con... El 11% de los sobres tenía hasta 100 planillas con una sola firma. El secretario nacional de Primera Justicia, Tomás Guanipa, dijo no entender por qué el CNE solicita 30 días para la verificación. destacó la rapidez para brindar respuesta durante la certificación de las 10 millones de firmas en contra del decreto Obama. Porque lo han reconocido sus propios técnicos en el Consejo Nacional Electoral, que sobrepasamos con creces el porcentaje necesario. Lo que tendrían que estar haciendo es entregándonos ya los puntos para poner la huella dactilar, que es lo único que define si una huella es repetida o no. No, no las loqueras de un tipo que no está bien de la cabeza. No a un señor que pierde y pierde elecciones y ahora no quiere que nadie se cuente en Venezuela. El gobernador de Aragua, Tarek El Aysami, encabezó la entrega de 436 apartamentos en el urbanismo socialista Los Aviadores, complejo habitacional integrado por 96 edificios. La diputada de la Asamblea Nacional por la Unidad, Delsa Solórzano, rechazó que se extienda hasta finales de año el estado de emergencia económica. Aseguró que hasta los momentos no ha servido de nada. Desde la morgue de Bellomonte, familiares del niño de 5 años que falleció tras la explosión de una granada en el 23 de enero exigieron justicia. Con este caso, suman 79 niños y adolescentes asesinados este año en la Gran Caracas. Al menos dos muertes violentas se registraron en Zulia durante las últimas horas. Entre los casos, se encuentra el de un jubilado petrolero que fue asesinado a tiros en frente de su nieta, que resultó herida. En Táchira, un guardia nacional ultimó a un delincuente e hirió a otros dos cuando intentaron someterlo para robar su vivienda. En Monagas, el secretario de Seguridad Ciudadana, José Ángel González Espín, informó que fueron ultimados dos antisociales durante un enfrentamiento con la policía del estado. En Carabobo, fue detenida la vedette venezolana Diosa Canales junto a su esposo por agredir físicamente a su suegra. Horas después, ambos fueron liberados, según informó Diosa Canales a través de su cuenta en Twitter. Michelle Temer asumió la presidencia interina de Brasil en lugar de la suspendida Dilma Rousseff. Esto luego de que el Senado decidiera abrir un juicio político y separarla del cargo por 180 días. El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, hizo un llamado a la calma y al diálogo en Brasil. En tanto, el secretario general de UNASUR, Ernesto Samper, afirmó que velarán para que Dilma Rousseff tenga garantizado su legítimo derecho a la defensa. El presidente de la República, Nicolás Maduro, calificó como una canallada la decisión del Senado brasileño que apartó a Dilma Rousseff de la presidencia. Dijo que es un golpe a América Latina. El gobernador de Miranda, Enrique Capriles, expresó que el país está a punto de un estallido social. Para él, solo una válvula democrática como el revocatorio lo puede frenar. Aristóbulo Isturis, vicepresidente de la República, convocó una marcha para este sábado desde Plaza Venezuela hasta la Plaza Diego Ibarra por el lanzamiento del motor de la economía comunal. La Asamblea Nacional aprobó en primera discusión un proyecto de ley que regula cadenas de radio y televisión, así como el sistema de medios públicos. La fracción del oficialismo decidió nuevamente ausentarse de la plenaria. El ministro de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, Jesús Faría, afirmó que empresarios utilizan como excusa la falta de divisas para clausurar sus negocios. Trabajadores de empresas Polar se concentraron en los cortijos para exigir que el gobierno nacional otorgue las divisas necesarias para reanudar las operaciones de las diferentes plantas del país que están paralizadas. Miguel Pérez Abad, vicepresidente sectorial de Economía, aseguró que 40% de los productos que se importan en el país no llegan al consumidor final. Agregó que han disminuido en 70% los requisitos para los exportadores venezolanos. En Carabobo, trabajadores, franquiciados y transportistas de empresas Polar señalan que 35 millones de litros de cerveza y malta se han dejado de producir en la planta San Joaquín desde que se paralizó la producción. William Castillo, directora general de Conatela, resaltó la importancia de convertir a las telecomunicaciones en un sector que aporte a la economía nacional. En Zulia, trabajadores de empresas Polar rechazaron cualquier intento por parte del gobierno nacional de tomar las instalaciones. Amigas y amigos, 7 y 38 de la mañana, hacemos una pausa. Venimos con más, en breve. 7 y 41 de la mañana, en Notas Internacionales, les contamos que... Delegaciones de Cuba y Estados Unidos volverán a sostener una nueva ronda de negociaciones el próximo 16 de mayo en La Habana, para avanzar en la normalización de sus relaciones. En La Habana, el gobierno de Colombia y las Farc anunciaron una serie de mecanismos jurídicos para proteger el proceso de paz entre ambas partes. Cerramos en Turquía, donde 4 personas murieron y 15 resultaron heridas tras una explosión al sureste del país euroasiático. Autoridades responsabilizan a combatientes del Partido de los Trabajadores de Kurdistán. Amigas y amigos, iniciamos los deportes con béisbol de grandes ligas y el juego entre los Phillies de Filadelfia y los Bravos de Atlanta, que tuvo a Freddy Galvez como protagonista. Nos vamos al Turner Field, alta del cuarto inning, con un hombre en base y Galvez, que conecta este batazo por todo el jardín derecho frente a los lanzamientos de Aaron Blair. Galvez terminó bateando de 4-1 con par de anotadas e igual número de impulsadas. Por su parte, Odúbel Herrera se fue de 4-4 incluyendo un triple. El juego culminó 7 carreras por 4 a favor de Filadelfia en 10 episodios. A pesar de la derrota, 7 carreras por 5, Miguel Cabrera y Víctor Martínez fueron una vez más las bujías ofensivas de los Tigres de Detroit en el juego de este jueves frente a los Orioles de Baltimore. Morcabrera se fue de 4-1 con par de impulsadas. Víctor Martínez también impulsó dos rayitas con 3-6 en 4 turnos y ubicó su promedio de bateo en 362. Pasamos a notas del baloncesto y es que el Oklahoma City Thunder sacó sorpresivamente de los playoffs a los Spurs de San Antonio, venciéndolos 113 por 97 en el sexto juego de la serie entre ambos semifinalistas de la Conferencia Oeste. Los Spurs, poseedores del segundo mejor récord de victorias en la temporada regular, sucumbieron ante una dupla Westbrook-Durant que se unió para sumar 28 y 37 puntos respectivamente y lapidar la serie 4-2 a su favor. La final del Oeste será entonces entre los guerreros de Golden State y el equipo de Oklahoma. Pasamos a notas del fútbol porque la CONCACAF tiene nuevo presidente. El canadiense Víctor Montagliani superó 25 votos por 16 al bermudeño Larry Musenden en la votación realizada entre los miembros de la Confederación del Norte, Centroamérica y el Caribe este jueves en Ciudad de México. Montagliani, de 50 años, buscará establecer transparencia en un órgano que ha visto como casos de corrupción han provocado la destitución de sus últimos dos mandatarios. Hola amigos, yo soy Federica Guzmán y ya estoy lista para acompañarlos en nuestro acostumbrado recorrido por las noticias del entretenimiento aquí en Estrenos y Estrellas. Y comenzamos con Justin Bieber porque se declaró en guerra con las fotos. El cantante canadiense conocido por sus arrebatos dijo en su cuenta de Instagram que va a dejar de tomarse selfies con sus seguidores porque se siente como un animal de zoológicos. Justin dijo que ha llegado al punto que ni siquiera lo saludan antes de pedirle la foto, por lo que no puede evitar sentirse mal. La estrella aseguró que sus fanáticos no compran el derecho a fotografiarse con él por comprar su música. Esta actitud no debe sorprender a sus seguidores. Recordemos que hace dos meses el artista también anunció que dejaría de tener encuentros con ellos porque según él se llena de su energía espiritual y termina agotado e infeliz. Y Justin Timberlake presentó su nueva película Cantando en el Festival de Canes. La productora develó hoy los primeros extractos de su última película de animación Trolls con una presentación en el Festival de Canes en la que los actores que dan voz a sus protagonistas, Justin Timberlake y Anna Kendrick, mostraron sus habilidades como cantantes. Al acto en el palacio acudieron cientos de niños invitados que se pusieron eufóricos cuando las estrellas aparecieron en escena para cantar juntos. Y cerramos con Pink y el estreno de su nuevo video. La cantante estrenó su nuevo video musical Canción perteneciente a la banda sonora de la película Alicia a través del espejo. Después de un tiempo de haber dejado de publicar videos musicales oficiales, Pink fue la encargada de escribir la canción para la película que se estrenará en las salas de cines este 27 de mayo. Así llegamos una vez más al final. Yo soy Federica Guzmán. Que tengan una feliz mañana y nos vemos aquí en nuestra emisión meridiana. Gracias Federica. Así será. Al regreso en Entrevista a Benevisión nos acompaña Freddy Superlano, diputado ante la Asamblea Nacional en representación de la unidad. Con él conversaremos en breve. Entrevista a Benevisión Líder en opinión Por tu canal independiente, Fenevisión Como anunciamos antes de ir al corte, estamos ya listos para conversar en Entrevista a Benevisión con el diputado Freddy Superlano, representante de la unidad. Bienvenido y buenos días. Bien, gracias a ustedes por la invitación. Buenos días. El Consejo Nacional Electoral en directorio, a excepción del rector Luis Emilio Rondón, ya anunció que va a verificar las firmas para la activación del revocatorio hasta el 2 de junio. ¿Qué respuesta da la oposición, la unidad como promotora del revocatorio, ante esto, un mes más? ¿Y qué decirle sobre todo a la gente que confía en el revocatorio como un mecanismo para la solución de la crisis a los problemas que tiene Venezuela? Bien, sin duda alguna, primero que nada es entender de que existe una idea dentro del Consejo Nacional Electoral, sobre todo de obstaculizar el referéndum revocatorio. Esto lo decimos porque los lácteos son muy largos que se propone el Consejo Nacional Electoral solamente para revisar 200.000 firmas. Nosotros entregamos cerca de 2.500.000 en todo el país, mucho más de lo que se estaba necesitando, pero al parecer hay intereses allí que quieren tratar de obstaculizar y retardar el proceso para que este año no sea el referéndum revocatorio. Pero nosotros, ante esto, seguiremos haciendo presión en las calles para que se evalúe, se revise lo más rápido posible la firma que se entregaron. Supuestamente pudieron revisar cerca de 10 millones de firmas para derogar el decreto Obama en su momento. Bueno, ¿cuál es en este momento el obstáculo que no les permite revisar lo más pronto posible las firmas que entregó la mesa de la Unión Democrática para que se active el referéndum revocatorio este mismo año? Diputado, ¿qué fue lo que ocurrió ayer con sus colegas parlamentarios que estaban en la sede del TSJ una vez más, reclamando que se pongan en libertad a los tres diputados suplentes que todavía no se han incorporado a sus curules? Bueno, sí, existe una situación allí legal como en el país, en el limbo, lo que tiene que ver siempre con las decisiones del TSJ. Lo decimos nosotros no solamente por las dos sentencias que el TSJ ha bateado en contra de la Asamblea Nacional, sino también por lo que pasó con los diputados del Amazonas y lo que está pasando con los diputados en este momento que se encuentran detenidos, privados de libertad, son diputados suplentes que fueron electos, la Constitución establece que en el momento en que son electos ya gozan de inmunidad parlamentaria y deberían estar ya en libertad. Se han desincorporado sus principales, en el caso por ejemplo de Gaby Arellano, quien se ha desincorporado ya para que se incorpore su principal, pero esto ha sido imposible. El día de ayer estos diputados se trasladaron hasta las instalaciones del TSJ para exigir la pronta liberación de estos diputados que se encuentran tras las redes. Bueno, fueron desalojados de manera abrupta por funcionarios de la Guardia Nacional, llevados hasta afuera, les robaron inclusive sus pertenencias también, los teléfonos están desaparecidos y fueron sacados y desalojados del lugar de forma violenta. Nosotros el día de ayer hacíamos las denuncias al respecto y seguramente en los próximos días estaremos prendiendo también no solamente medidas legales, sino también de presión dentro del propio Tribunal Supremo de Justicia. Diputado, usted es parlamentario en representación del Estado Barinas, un Estado productor. ¿Cómo está la situación alimentaria y de producción nacional en rubros como ganadería y agricultura? Mira, en el país, en estos momentos nos encontramos con la posibilidad cierta de perder el ciclo de cosecha más importante. El 80% de la producción nacional de lo que se hace en el país se siembra en esta primera etapa. Y te lo digo porque, bueno, hay cuatro elementos importantes que inciden en esto. El primero es que en la actualidad 75, 80% de la maquinaria agrícola se encuentra desmantelada, deteriorada, detenida, según cifras inclusive del propio Fegenaga. La segunda es porque no se encuentran los insumos necesarios. Cerca solamente del 10% en materia de agroquímicos es lo que se encuentra en la actualidad. No hay semilla que esté certificada, y esto lo decimos por cifras del propio Fede Agro, que han manifestado que en la actualidad los productores no cuentan con las semillas certificadas, que es el rendimiento óptimo para esto. Y por último, los precios no se han fijado. Es decir, un productor necesita saber cuánto va a costar su producto. Ejemplo, las personas que siembran maíz blanco, que es el de mayor consumo, en Venezuela todavía no se han fijado los precios de cuánto va a costar el kilo de maíz blanco, cuánto va a ser el subsidio, y esto no permite que el productor pueda plantear su estructura de costo y que le motive para saber cuál va a ser su ganancia. Y pudiéramos nosotros correr el riesgo de perder parte del primer ciclo agrícola de siembra en el país, que esto generaría cerca del 80% de lo que se consume, lo que se produce en el país, esto es sumamente grave. Entonces, estaremos tocándole las puertas a una hambruna en el país, sobre todo entendiendo que hemos venido en los últimos años teniendo un déficit en materia agroalimentaria. Yo tengo para aquí unas láminas que me gustaría que ustedes pudieran visualizar allí, donde establecemos comparaciones en el año 2014 y 2015, en cuanto a algunos rubros que mostramos acá. Por ejemplo, el caso del maíz. En el año 2014, 1.6 millones de toneladas se producían en Venezuela. En el año 2015, digamos solamente a producir 1.2. Tuvimos una variación negativa del 26%, negativo, y una demanda de 3.9 millones de toneladas de maíz de consumo en el país. Tuvimos un déficit del 68%, no solamente en el maíz. En el arroz tuvimos un déficit entre los dos años en comparación de 60%. En el sorgo, que tiende a desaparecer en Venezuela, un rubro tan importante como este, donde tenemos 96% en este momento de déficit en el mercado de consumo venezolano. Igualmente, el café, quizás uno de los rubros quizás más importantes en la canasta, en la cesta alimentaria de la venezolana. Hoy tenemos una demanda de 2 millones y el déficit que tenemos nosotros en consumo, en cuanto al café, es cerca del 78%. Y la papa, uno de los rubros que, por cierto, siempre vemos que se incrementa, o que tiene mayor inflación. Por ejemplo, en Caracas, el kilo de papa siempre estaba, la semana pasada, entre 800. Hoy, creo que el día de hoy, entre 1.200 y 1.500. Bueno, 77% es el déficit que hay, solamente en comparación entre el año 2014 y el año 2015. Esto tiene que ver, sin duda alguna, por las políticas económicas en materia de producción que el Estado ha tenido. Nosotros, en los últimos años, se expropiaron cerca de 1.200 unidades de producción. Es decir, son fincas que se dedicaban a la producción de alimentos. Y 5.700.000 hectáreas fueron expropiadas durante estos 17 años. Forma parte también de la problemática de la baja producción que existe en Venezuela. Y esto, bueno, le podemos agregar lo que les anunciaba en un principio del primer ciclo que se pudiera estar perdiendo este año porque no tenemos la semilla certificada, porque no tenemos nuestro parque de agromaquinarias activos, porque tampoco hay insumos, no hay repuestos en el país. Y también por la materia de agroquímicos, por el monopolio que se tiene después de la expropiación de lo que anteriormente se conocía como agroileño y conocida como agropatria. ¿Qué habría que hacer, lo urgente, para corregir esto de lo que usted está hablando? Mira, sin duda alguna tenemos que incentivar un plan de producción nacional. Nosotros en la Asamblea Nacional estamos discutiendo ya, comenzamos ya una discusión en los próximos días que tiene que ver con la ley de producción nacional. Es como incentivamos nosotros desde, no solamente desde el Estado, sino desde la empresa privada también, desde los productores, desde las distintas asociaciones que existen, que agrupan a productores para incentivar el campo. Pero también, sin duda alguna, tiene que haber un plan en este momento de importaciones. Estamos importando mucho menos lo que se importaba el año pasado en materia de alimentos. En este momento, en Venezuela, se necesitarían 3.500.000 toneladas de comida de aquí solamente al 15 de agosto. Y es un tema muy importante de discutir, porque no se está produciendo, pero tampoco se está importando. Y pudiéramos nosotros, por eso es que vemos nosotros que el interior del país, por ejemplo, en Santa Rita, que es un sector del municipio de Puerto Rico, la cuya capital es Sabaneta, la gente protestaba allá porque no tenía alimento. Y eso se está viendo en gran parte del país, bueno, tiene que ver con la poca producción que existe en el país, pero también con la poca importación que hay. Se debe conformar un comité que trabaje con el tema de importaciones de alimentos como tal. No podemos nosotros seguir observando lo que ha pasado en los últimos años con la compra de alimentos que se hace, pero que existe también sobreprecio. Ha sido un negocio para algunos, pero está atentado con el aparato productivo del país, con los productores venezolanos, y por eso tenemos la crisis que tenemos en la actualidad. Diputado, muchas gracias por haber venido a Entrevista a Benevisión. No, bueno, gracias a ustedes por la invitación, y estamos atentos a cualquier invitación que tengamos a futuro para hablar acerca de la producción nacional y otros problemas que tiene el país, y por supuesto nuestro Estado de Berín. Seguro que sí, bienvenido siempre. Así despedimos al diputado Freddy Superlano, representante de la unidad en la Asamblea Nacional, y volvemos contigo, Gregorio. Muchísimas gracias, Lirio, amigas y amigos. Hasta aquí la presente emisión de su Noticiero Benevisión. Gracias por acompañarnos, que tengan todos un excelente fin de semana, y recuerden, Noticiero Benevisión, Canal 4, reporta. Ustedes deciden. Un fuerte abrazo.